En esta oportunidad aquí en el Instituto Adventista Panameño, con motivo de celebrarse el 80 aniversario, tengo a mi lado a quien fue el originador de Visión Global Radio. Me refiero al Pastor Milton Castillo. Pastor Milton Castillo, qué alegría verle acá en esta oportunidad. A ver si nos recuerda cuándo fue que usted tuvo en su mente el deseo de que fuera una realidad la radio acá en la Asociación Occidental Panameña. Amén, gracias. Un saludo para todos los oyentes de Visión Global. Efectivamente fue en el año 1997 cuando venimos a trabajar de Costa Rica aquí en la antigua misión occidental panameña. Y la emisora se llamaba al principio Super TNT 90.1 FM. Y gracias a Dios, pues a través de los años y la ayuda del hermano Vítor Caballero y otras comisiones más, se formó entonces un comité para organizar y darle forma a la visión de la radio en Chiriquí. Y realmente fue una bendición hasta el día de hoy porque he escuchado, he visto por Facebook, que la radio se ha extendido mucho, ya abarca Boca del Toro, que antes no lo hacía solamente la Chiriquí. Y comenzamos aquí en Cuesta de Piedras, ahí está la emisora, creo que está la torre todavía en Cuesta de Piedras, que se irradia para todo Chiriquí. Y la emisora ha sido una gran bendición para toda la hermandad aquí en Panamá, diría hoy, porque está la Unión Radio, que se llama, entiendo yo, que abarca todo el sistema integral de la emisora. Así que para mí fue un gozo llegar aquí a Chiriquí, que es uno de los lugares en el que trabajamos 10 años y son los años más felices de mi vida aquí que trabajé en Chiriquí. Pastor Castillo, qué interesante saber que Dios coloca hombres en un momento importante de la historia de la Iglesia con una visión especial para proyectos especiales, para contribuir con la predicación del Evangelio. Y aquí en la Asociación Occidental Panameña nos sentimos agradecidos por el ministerio que usted realizó con esa visión. Y ahora Visión Global Radio se ha convertido en un proyecto grande, que no solamente tenemos la radio, sino también la televisión, las redes sociales y la música. Me gustaría que enviase un saludo especial a todos nuestros amigos que diariamente escuchan Visión Global Radio. Sí, efectivamente, felicito a todos, a toda la hermandad, a los patrocinadores de Radio 90.1, Visión Global, por el apoyo, hermanos. Estamos sembrando para cosechar en la eternidad. Seamos fieles a Dios y apoyemos este sistema hasta que Cristo ven en gloria por su iglesia en esta tierra. Para mí fue un gozo tener esa visión junto con otros, compartirla y luchar. Y hasta la fecha Dios ha bendecido este sistema radial. Dios les bendiga a todos y sigamos siendo fieles a Cristo nuestro Salvador. Muchas gracias Pastor Castillo, que Dios los siga usando poderosamente. Dios les bendiga. Dios les bendiga queridos amigos.